Yeah, yeah, yeah Envy is a sign of admiration Hate is the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Y sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Fire me down, another fucking shot Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what?